Hace como tres días pusimos una imagen de un concierto donde él la sube a cantar la canción que tienen a dueto y él decía cuando yo diga tal lugar, no recuerdo, ustedes van a gritar Yailin, Yailin y la gente gritaba Karol G, aparece un nuevo video de frente y dicen que el video anterior era una edición con tal de hacerle daño a la pobreza, así que tíralo ¡Oh! Jailin ¿Qué es el video, viejo? Yailin se ve que era un muchacho también, por eso es mi parada Mira, según ese video El lenguaje corporal Según ese video dice la gente que es un montaje Donde Anuel dice Yailin y le vocean Karol G Por la reacción que toma Yailin Que le quita la mano a Anuel y se va a molestar Yo pensé que la verdad Pero pensaste, no, eso se ve que es verdad Se nota que está molesta Ahora aparece un nuevo video que es de frente Recuerda que si tiene público por atrás Me dicen Karol G Por delante hay un público distinto Vamos a escuchar entonces lo que dice el público de frente Tíralo Las azarosas son los de atrás Los delante son medio azarosos Porque hubo como una mezcla Entre Karol y Yailin Cuando terminaron de decir Yailin Pero siempre lo he dicho ¿Cuándo Anuel debe de dejar, mi amor De utilizar ese recurso De estarle a la gente voceando Y que es Yailin, Yailin Porque la gente es muy mala Es una provocación A que destruyen a su esposa Y se supone que el público Va a querer más a Karol G Que a Yailin ¿Cuándo usted ha visto un artista Que se respete que se haya casado Y se haya divorciado O tengo una relación larga Y vuelvan y es como si Ben Affleck Hablara todo el tiempo de Ale Rodríguez O sea, que estupidez tan grande Realmente como me dice Anuel Exponiendo a esta pobre muchacha Que todavía ni siquiera entiende Cuando dijo Milán Ella dijo que es Milán Yo no sabía que estaban en Milán Ella pensaba que era una espagueti Esos son Milano Pero por eso ya estáis Ah, ok, sí Entonces realmente es una estupidez Donde la que sale perdiendo es ella Mientras ella estaba allí Pues parece que ya Algunos de los fanáticos De Karol G o de Anuel No te pases O de ella ya la están queriendo Y recibió a algunos en el hotel Vamos a ver las hijas Venga, tíralo Venga, venga Hola Dios Te amo Gracias Aguante No, porque Las fanáticas le llevaron Unos regalitos Le llevaron Algunos dibujos también Me dijeron que le llevaron Como toallita Para que se acerquen las lágrimas De tanto que bocearon Pero sí Los pokémones llegan lejos Ese fue el mismo día ¿Verdad, pitonista? Sí, sí Yo creo que fue el mismo día En Italia Ah, pues en Italia hay pokémón Se parece a la mejor amiga Sí Yo dije, ay, el bagre viejo Ella tiene una mejor amiga Omicron Que fue la única Que invitó a la boda No invitó a la mamá Ni a la hermana Nada más Omicron No, porque Omicron Es la que le está pagando Ella tiene un Omicron En cada país Entonces donde visita Sí, verdad Entonces, ella llevaron Una ñapa Porque ella llamó a Emma Salió de la habitación ¡Emma, ven acá! ¡Emma, ven! Y Emma salió Que tenga cuidado, Emma Con esa menor en ese pasillo Para que lo sepa Cuidado Mucho cuidado Que para que ustedes Ustedes que siempre viven entrando Talento nuevo aquí Yo le tengo una cifra Un nuevo talento en el programa ¿Qué hay aquí a piso, poxa? Soltemos a Yelin en bar Y vamos con Kaeli ¡Ay, qué linda! Dile, hola Hola, Kaeli Mira, mírate ahí Kaeli tiene que dejarte ahí Estás hartando Kaeli quiere que la llevan A comer papitas Con pollitos Vaya, la cosa ¿Tú tienes más talento Que la hermana de Tuesca? Dí, sí Sí Mira ¡Mira, bebé! 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 ¡Mira, bebé!